Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis llevo ya varias semanas sin subir ningún vídeo al canal y esto viene siendo por unas cuantas razones. No es que no tuviera motivos y que no me apetecía subir vídeo simplemente, no, no, no. Hoy os vengo a contar así un poco lo que me ha estado pasando estas semanas. De fondo tenéis unos cuantos clips de diferentes partidas de Black Ops 3, que es uno de los motivos por cierto. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Este año estoy cursando segundo bachillerato y la pregunta es que podríamos denominarlo como el curso caótico, sí. Nos intenta mandar una cantidad de trabajos y de exámenes que eso no es ni medio normal. O sea, todo lo que a lo mejor no nos dieron enseñado en los demás cursos no nos intentan enseñar en este. O sea, es que es flipante, vamos. Yo entiendo que acabe el curso un mes antes porque en medio de finales de junio acaba a finales de mayo. Y eso, que a las que no, hace que se montone todo más porque tienes mucho menos tiempo, es un mes de diferencia. Pero, ¿por qué no nos metieron un poquito más de caña en primero de Black? Que para mí no fue... A ver, sí, las semanas tal eran complicadas, ¿no? Pero tampoco fue ahí la exageración que me está haciendo este curso. No lo entiendo. Pero bueno, hoy no vengo aquí a hablar de segundo bachillerato porque esto lo hago para pasármelo bien. Y por un tiempo libre que tengo para comentar esto no quiero hablar de ese curso. Si eso ahí, cuando ya esté acabando, ya a lo mejor sí que hago un vídeo hablando sobre él. Pero bueno, esto la verdad es que no sería una excusa si no tuviera otro motivo. Y es que a mí me encanta hacer deporte. Y eso, claro, es otro de mis hobbies. O sea, hago bastante deporte, todos los días no, pero yo qué sé, a lo mejor tres, cuatro veces a la semana sí. Sí, cuatro veces a la semana sí que suelo hacerlo. Y eso, claro, también consume tiempo y es algo que te quita tiempo de una tarde. A lo mejor una tarde, si tuviera solo un poquito de tiempo libre porque tengo mucho que estudiar, pues hago deporte y no puedo comentar un vídeo o grabar un gameplay. Y claro, eso, pues quieras que no, todo se va sumando y te va quitando tiempo para hacerlo. Pero el principal problema por el cual no he podido subir vídeos estas semanas ha sido que he cambiado de PC. Algunos que me sigáis por Twitter ya lo sabréis, otros no tenéis por qué saberlo. Pues sí, me he cambiado de PC, he comprado un ordenador, la verdad es que bastante tocho. No sé, hay un súper ordenador de la NASA, pero vamos, estoy muy, muy satisfecho con él. También he cambiado de monitor y bueno, eso conlleva que tuve que volver a instalar programas. Algunos los he perdido, otros he tenido que, bueno, eso, volverlos a instalar, controladores, etcétera, etcétera. Y bueno, me están dando algunos fallos. Hoy mismo, cuando quería comentar esto en el Premiere, me ha dado un fallo con la detección del micrófono de la webcam, aunque no me lo detectaba, he tenido que tocar ahí unas cuantas cosillas de la configuración. Y esos son problemillas que me estuvieron dando todas estas semanas, que me evitaron el poco tiempo libre que tenía de poder grabar y he tenido que preparar todo. Y bueno, pues ese ha sido la verdad es que el principal problema, aunque bendito problema. Os voy adelantando que espero que para Navidad suba el unboxing tanto del nuevo ordenador como del nuevo monitor, que a algunos, bueno, pues les interesará saber cuáles son los componentes de mi ordenador, a otros no, pero bueno, tengo ganas, la verdad, de a ver qué tal queda el unboxing, tenía ganas de hacerlo. Pues no sé, simplemente por curiosidad, porque me gusta cuando veo los unboxings de otra gente, me resulta divertido y gracioso e interesante, claro. Y no sé, a mí también me apetece, así que para Navidad, cuando tenga tiempo de hacerlo de verdad, ya está grabado obviamente, pero cuando tenga tiempo de editarlo y todo, pues lo subiré. A todo esto hay que sumarle dos cosas también bastante importantes, como han sido la salida del Call of Duty Black Ops 3, que como ya sabéis es un juego que he estado esperando bastante tiempo para jugar, y claro, una vez que lo tengo en mis manos, pues ahí está. Todo lo que he tenido ha sido enfocado ahí a poder jugar ahí a tope a unas partidas a Black Ops 3, ahí a la noche antes de irme a dormir o después de comer, ahí un par de partidas, tal. Ese tiempo libre que normalmente lo utilizo para grabar vídeos, pues lo he empleado en jugar a Black Ops 3. Soy casi prestigio 1 y tengo 175 me parece criptos para abrir, para utilizar, para abrir suministros, que quiero hacer un abriendo suministros aquí en el canal, mi primer abriendo suministros, porque aún no he abierto ninguno, os lo aseguro, que me he estado aguantando para poder abrirlo aquí en un vídeo con vosotros. Y bueno, eso, los vídeos de Black Ops 3 llegarán pronto, os lo aseguro. Y la segunda es que sigo enganchadísimo al competitivo de Rock'n League. Yo no sé qué me pasa a mí con ese juego, pero es que cada vez me gusta más. O sea, no es que me empiece a aburrir algo, no, es que cada vez me está gustando aún más. Pues ahora mismo estoy en Plata 1, sí, he extendido a Plata hace poco, estoy ahí a puntito de Plata 2 ya, y qué me lo diría hace un mes que iba a llegar a Plata, estoy la verdad es que bastante orgulloso de mí mismo por haber subido a Plata. Sobre todo le estoy dando a 2x2, aunque me gusta más 3x3, últimamente le estoy dando mucho a 2x2 con un colega, que estamos ahí los dos bastante viciados. Y bueno, voy a deciros que pronto tendréis sorpresitas relacionadas con esto, con Rock'n League. Más bien pronto que tarde, le calculo ahí que unos 15 días más o menos. Espero a lo mejor después de un mes y todo lo que estoy diciendo no sirve para nada. Pero bueno, yo le calculo ahí unos 15 días más o menos, tendréis sorpresitas, eso es lo importante. Y bueno chavales, la verdad es que después de estar 3 semanas totalmente inactivo aquí por el canal, creo que un vídeo así era necesario, ya que sí, por Twitter estoy activo todos los días, pero bueno, siempre un vídeo creo que es más personal, queda todo un poco mejor entendido, y bueno, simplemente creo que era necesario. Así que nada, espero de verdad que os haya gustado, dadle a like si así, compartidlo con vuestros amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós chavales. Chau.